¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 El infierto, pero malparida A veces el satanismo es una salida A veces solo hay que escucharte hablar A veces solo hay que escuchar Tengo cara de imbécil, yo no puedo aceptar Yo tengo cara de imbécil, tú actúas como tal Para tu normal, siempre hay que escucharlo hablar Cuando le conviene, todo de lo gracial Pero cuando le conviene, no voy a hablar Pero no tienes bienes, de que yo soy blanco De la plata y de las redes Ay, está bien, soy un imbécil Pero contigo puedes Ey, dime con quién andas y te diré quién eres ¡Qué neta! No te duermas, te libretas Si tú en tu libreta te crees el mejor poeta Yo soy un gurú, medito sobre un cometa ¡Vamos! Estás sobre el comer Que se te caen las monedas, los votos que te respetan Y no te importa el dinero, cadueta Si se te cae la plata, ya no te la metas ¡Vamos! 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 En el suelo para la gente ¡Vamos! 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 La pizza, la piraca, la chada Me levanté trabajando, son cagadas Pero cinco soles, para mí no son nada Mira, cuánto me costó la que la va ¡Oh! ¡Ay, llego más! ¡El pueblo es un beso! Cinco soles, cinco soles, quieres más, no son nada Tómale regalo, plata, la gente la agrada Cinco soles, te duelen, camarada Pa' mí cinco soles, una seta, una poa ¡Ah! ¡El pueblo es un beso! ¡Tenemos un beso! ¡Tenemos un beso! ¡Aquí los cinco soles, una colectada! ¡Llevo ponle y apérate pa' la bajada! ¡Ah! 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 Bueno, puede que esto, puede Al final, se la ha tirado al público Pero mi barrio es bueno, no es suelo, te la devuelvo ¡Ah! 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 Te dije, te anticipé esta batalla ¡Meng! Esa es la única vez más fuerte lacence para acá, jeferito y para fantafano Y en este caso lo que tienes que estar ahí, bien presente, bien de su aprecio. Muy bien. Me canso. Elegante. Muy, pero muy elegante. Señores del jurado, Ginola, Sarek, Mecan, voy con ustedes. Ustedes son los profesionales aquí. Juego con su decisión, a la cuenta de tres, dos, uno, se la lleva KF, que se la siente billete. Esa es la palma para Fanta, Mami, para Pierito, ven. Fuerte la palma, bro.